La pandereta es un instrumento de percusión, membranófono. Un instrumento sencillo que mucha gente lo ha menospreciado porque parece como un objeto para hacer ruido o está muy mitificado, como que es un instrumento para la Navidad, para los villancicos, que no vale para otra cosa. Pero hace unas décadas, en muchas zonas de España, era un instrumento principal porque era el que hacía el baile cuando no había otra música, cuando no había un dulzainero, por ejemplo, gaiteros, que llamamos aquí en la provincia de Soria. La pandereta puede ser un sencillo acompañante de las rondallas de guitarras y bandurrias o un acompañante de otro tipo de rondas con almireces y botellas. Pero hay zonas en las que ese papel acompañante lo deja a un lado y se convierte en protagonista. Estas zonas son el cuadrante noroccidental, desde zonas como Cáceres hasta Galicia, pasando por León, Zamora, Valladolid, Valencia, Cantabria, hasta llegar a Burgos y Soria. En Soria se tocó mucho la pandereta para el baile, sin otro acompañamiento que ella misma o como mucho un almirez, cuando no había, como ya he dicho, gaiteros o la rondalla de cuerda. ¿En qué zonas de Soria se conservó este tipo de toque de pandereta? Pues hemos encontrado referencias, sobre todo en las comarcas del Burgo y San Esteban de Gormaz, en especial en la zona que va desde el río Duero, a su paso por San Esteban y el Burgo, hacia la frontera con la provincia de Burgos. Aunque está documentado su uso en casi toda la provincia, han aparecido panderetas bellísimas en la zona de Tierras Altas, en la zona de los alrededores de Soria, en el Páramo hasta hace no mucho hubo mujeres que tocaron la pandereta, o, por ejemplo, en el área de Calatañazor, de donde procede el original de esta pandereta, que es una réplica de una pandereta antigua de aquí, de la provincia de Soria. ¿Cómo son las panderetas que encontramos en Soria? Un tamaño aproximadamente similar a este, o al de esta otra que tenemos aquí. La disposición de las onajas, que son estas chapas que acompañan al sonido que hace el parche, puede ser como esta que vemos así, alternas, de las cuales aparecen también en otras provincias. Son famosas las panderetas gallegas, que llevan también esta disposición, pero no es exclusivo, aparecen en más provincias, como por ejemplo Soria. Pero también hay muchos ejemplos como esta, en las cuales las onajas van en dos filas paralelas, o incluso también las hay que solo tienen una fila de sonajas. Por ejemplo, imaginémonos que desaparece esta fila y queda solamente esta. Por lo tanto, no hay un modelo único. El tamaño, como digo, puede ser como esta, las hay más pequeñas, las hay un poco más grandes, y el parche se hacía de pellejo de animal, de una oveja, de un cordero, hay quien dice que de un gato, bueno, de un animal, es una piel de un animal. Y se sostenía sobre un aro de madera, que cuanto menos pesara, mejor. Y las panderetas más antiguas iban pintadas, se pintaban, se decoraban, porque era un instrumento, ya digo, muy valorado y muy utilizado. ¿Quién la tocaba? Pues generalmente las mujeres, pero también hay alguna referencia de hombres aquí en la provincia de Soria que llegaron a tocar. Por ejemplo, una mujer de Blacos nos habló que su padre les cantaba la canción del vestido tocando la pandereta, para entretenerlas. Pero a la hora de bailar, en el baile de por la tarde, en pueblos como, por ejemplo, los del Coto Redondo de Fuentarmejil, Fuentarmejil, Fuencaliente, Zayuelas y, sobre todo, Santervás del Burgo, tocaban la pandereta las mozas, las mujeres. Uno de los toques más sencillos que podemos hacer para el baile que más se ha bailado en esta provincia, que es la Jota, básicamente todo lo que hemos podido recoger con la pandereta son toques para bailar la Jota, es el que tocaban en Quintanilla de Nuño Pedro. En Quintanilla de Nuño Pedro, un pueblecito ya rayano con la provincia de Burgos, muy pequeñito, y que por eso mantuvo más la pandereta que otros pueblos más grandes que tenían dinero para tener gaiteros o acordeonistas u otro tipo de músicos, hacían el baile con la pandereta. Y la Jota la tocaban con un toque muy sencillo, que es este. ¿Qué podemos ver en este toque? La base de la manera de tocar de Soria. Lo primero, ¿cómo coger la pandereta? En otras zonas, como Galicia, como Asturias, como el noroeste de Castilla y León, por ejemplo León o Palencia, la pandereta suele asirse de esta manera, bien introduciendo el dedo pulgar en el agujero que suelen tener las panderetas o el índice, teniendo una postura tal que así. Pero en Soria y en zonas de la provincia de Burgos se cogía de esta otra manera. Nada extraño, ni es una moda de última hora, porque existen fotografías, por ejemplo, de Fuencaliente del Burgo de hace 100 años, en el que ya aparecen mujeres tocando la pandereta con esta posición. Incluso en un cuadro de Valleu, que aparece una moza tocando el pandero cuadrado y otra tocando la pandereta, en Madrid, en el Madrid de finales del siglo XVIII, la postura de la que toca la pandereta se parece mucho a este sistema que utilizaban las mujeres orianas. Pues como digo, este sería el toque de Jota sencillo de Quintanilla de Nuño Pedro, en el cual, si se observa, no solamente es dar golpes, hay que mover la pandereta para que suene como tiene que sonar, con el movimiento de las sonajas. Si complicamos el toque y hacemos al estilo de Fuentarmejil o de Santervás, tenemos esto, meter un pequeño repiquete con el pulgar. y más despacio todavía para el que quiera aprenderlo. Y si nos vamos a estas rejas de San Esteban a intentar tocar como la Narcisa, que tocaba muy difícil... Sombrero que se no tiene cabeza no necesita sombrero. Que arriba paloma y sube no necesita sombrero. El amor es querer es como el perecí, es tan pronto se va como vuelve a venir, como vuelve a venir, como vuelve a venir. El amor es querer es como el perecí. ¡Viva! Porque me va a ser mi madre Estoy loca de contenta Porque me va a ser mi madre Unos pantalones nuevos de honor Mejor de mi padre Que la, 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 la Y uno mejor de mi padre Para cuando me casé Me han ofrecido Un candil, una manta Y un borricillo El candil está roto La manta vieja El borricos insectos En la cabeza Nos encontramos con esto. Hay que dejar dos al aire Y repicotear solo la mitad del toque Y ella metía golpes Con esta parte de la mano Lo cual es muy difícil Mucho más difícil Que los otros toques De otras zonas de la provincia Quedaría tal que así Y para el estribillo Arrastrando un poco el dedo Este estilo de toque Riscando que llaman en otras zonas Es el más complejo Porque tienes que encontrar Tú mismo La presión justa Para que la pandereta No haga ni esto Ni esto Que haga Esto aunque sea un poco Anticanónico Ayuda mucho a hacer esto Cuando estás aprendiendo Dentro de una placería En Zaragoza te vi Dentro de una placería Relumbraba más mucho ojos Que todo la plata que había Arriba paloma y sube Que todo la plata que había El amor y el querer Es como un contenir Que tan pronto se va Como vuelve a venir Como vuelve a venir Como vuelve a venir El amor y el querer Eres como el perjil Y yo me lo considero Y tal vez me lo decía Y yo me lo considero El que no tiene cabeza No necesita sombrero Arriba paloma y sube No necesita sombrero Cada vez que te veo La talla rota El palillo en el medio Se me alborota Se me alborota caranda Se me alborota Cada vez que te veo La talla rota Y aquí se puede ver La diversidad de toques Que hay en una zona Tan pequeña Como es el noroeste soriano Rejas, Santervás O Quintanilla de Niño Pedro Son zonas que están muy cerca Por desgracia Gente como Narcisa O como Lola Que nos enseñó a tocar En Santervás Ya no están entre nosotros Por lo tanto Conviene mantener Esta herencia Para que pase A las generaciones futuras Y seguir visitando A personas como Isabel En el mismo Santervás Que siguen Tocando la pandereta Primero digo María Para empezar a cantar Primero digo María Que me ayude con su gracia Que no puedo con la mía Que no puedo con la mía Para empezar a cantar Date la vuelta niña Que te se vea El repajo de abajo Que colorea Que colorea niña Que colorea Date la vuelta niña Que te se vea Sin tocar la pandereta Yo sé cantar y bailar Y tocar la pandereta Que me lo enseñó mi madre Cuando me daba la teta Cuando me daba la teta Yo sé cantar y bailar Date la vuelta niña Que te se vea El repajo de abajo Que colorea Que colorea niña Que colorea Date la vuelta niña Que te se vea El que quiera Aprender este tipo de canciones Lo va a tener difícil Si no sabe Dónde tiene que encontrarlas Todavía en algunos pueblos Si esa persona Tiene la suerte De ser de un pueblo Que mantiene vivo esto Saben estas canciones En muchos pueblos Pero es difícil Verlas en acción En movimiento Por eso Hay gente que llevamos Algunos años Haciendo un trabajo De investigación Y la diputación De Soria Lleva muchos años Apostando Por la tradición Gracias a ella Se ha podido publicar Un cancionero En el cual Ya llevamos Dos volúmenes El 2 y el 3 El 1 es posterior En el cual Se está volcando La práctica totalidad De lo que se ha podido recoger En los últimos años En la provincia de Soria Próximamente Saldrá El volumen de bailes Que es en el que está El repertorio de Pandereta Además Este libro Está acompañado Por una página web En la cual están Los audios Recogidos por los pueblos Así que Os animo A echar un vistazo A esta magna obra Para poner en vida Estas canciones Que en la mayoría De los casos Ya no canta nadie La Pandereta Es un tema Muy olvidado En la provincia En general El folclore Ha sido Un poco La hermana pobre De la cultura Siempre Y en la provincia de Soria A pesar de la riqueza Que tiene En música En baile En indumentaria En leyendas Lo hemos dejado Un poco de lado Así que Os animo a todos A seguir Tocando la Pandereta Y valorando Todas las cosas De la tradición oral ¡Gracias!